¡Suscríbete al canal! 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 Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Ya tú es el nombre de Dios Música Música Amén Amén Amén